En la antigüedad, cuando los negromantes declaraban la guerra a todos los seres vivos, se formó un acuerdo sagrado entre dragones y algunos elegidos de corazón puro. El nuevo emperador cazó a los dragones, los encarceló y persiguió a sus compañeros humanos. ¡Buenos días, guaguas! ¡Pas, si debes ser! No puedes cambiar el destino. ¡Yo le doy por ella! Serán muy peligrosos. Que hemos estado esperados. Esa es la película ese. Mira, ese es la película ese. ¡Ajá! ¡Muy de más, tu majestad! ¡El resto, vengan conmigo! Es que no puedo controlar mi chip. A veces el camino más largo es el viaje más pesado. ¿Cómo puede ser tan... ¿Dragón? ¡Sargan y detengan al dragón! ¡Ataque de dragón! ¡Ataque de dragón! ¡Sí! Demasiado poder. ¡Ataque de dragón! ¡Ataque de dragón! ¡Ataque de dragón! en el dragón, sí.